Bueno, pues nada, buenos días a todos y me gustaría dar la bienvenida a este centro de investigación, es un centro de Eduardo Torroja, de Ciencias de la Construcción, que pertenece al CSIC y en nombre de la dirección puedo dar la bienvenida a todos los asistentes, a los ponentes en esta jornada técnica, cuyo título es la Guía de Soluciones Constructivas con Placa de Lixo Laminado y Lana Mineral para el Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. Bueno, pues yo creo que todos conocéis este centro y sabéis un poco a qué nos dedicamos, pero no viene mal a lo mejor refrescarlo. Somos un centro que, como su nombre dice, nos dedicamos al ámbito de la construcción, en investigación, todo lo que tiene que ver con los materiales, las prestaciones de los materiales, los elementos constructivos y las prestaciones que pueden dar lugar a espacios de calidad, espacios saludables, a la habitabilidad en general. Precisamente en este último punto es donde el Instituto ha colaborado desde sus inicios con diferentes instituciones para los marcos reguladores, desde la creación de las normas técnicas de edificación, las normas básicas de edificación, que han sido sustituidas ambos bloques de normas por lo que recientemente existe a nivel regulador, porque es el Código Técnico de la Edificación, y el Instituto, desde el inicio, pues ha estado apostando por la calidad en todos estos ámbitos. En este centro existe una unidad de calidad de la construcción muy importante, que en estos momentos cuyo responsable es Juan Keipo, que lo tenemos aquí a mi derecha. Dentro de este marco se realizan diferentes tipos de actividades en cuanto a asesoramiento al Ministerio de Fomento para poder redactar los diferentes documentos de exigencias que hay en el ámbito de la construcción. Y, por otro lado, también ayuda a las empresas del sector de la construcción para poder adecuar sus productos y sus sistemas a las nuevas regulaciones y a las nuevas exigencias que aparecen en el Código Técnico de la Edificación. Yo no me quiero extender más. Además, lo siento mucho, pero no puedo quedarme con vosotros. Tengo una reunión, pero sí que me gustaría presentar al resto de las personas que están aquí en la mesa conmigo. Luis Vega Catalán, que es coordinador de la Unidad de Edificación Sostenible de la Subdirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento. A Juan Keipo de Llano Moya, responsable de la Unidad de Calidad de la Edificación. A Antonio Molina Rejón, coordinador de ATEDI, Asociación Técnica e Impresional del Yeso. Y a Mónica Herrán Méndez, secretaria general de AFELMA, Asociación de Fabricantes Españoles y de Lanas Minerales. Y, bueno, pues con esto yo creo que podemos dar por inaugurada esta jornada, que yo creo que va a ser muy provechosa, interesante, y os deseo lo mejor de ella. Cedo la palabra al primer ponente, que va a ser Luis Vega, del Ministerio de Fomento. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias.